Y este es solo un primer paso. El look representa la primera industria, estas características, pero están otras en camino. Están otras en camino, va a ir produciéndose una serie de hechos, estas características que nos van mostrando ese camino necesario. Hay empleos que van desapareciendo, otros van surgiendo, entonces tenemos que estar atentos a esos cambios en el mundo para poder tratar de mantener y generar empleo para nuestros jóvenes. Después de esto, en 45 días, tendríamos la fábrica de motocicletas eléctricas y unidades de motores para vehículos eléctricos. El año que viene tendríamos una de medicamentos. Estamos conversando con otras dos empresas polacas. Todo con ideas como estas, que estuvieron hasta hace dos años, alguna más avanzada. Pero bueno, creo que un nuevo camino industrial para emisiones se abre a partir de hoy. Justamente, una de las cuestiones que tiene esta ubicación para las empresas es el valor del puerto, sin duda. LUC, algunos componentes lo fabricará acá y otros componentes vienen de Polonia. Esos componentes tendrán que ingresar al puerto y por el puerto se exportará. Entonces, el puerto es un camino ineludible para toda la industria misionera. La forestal, la tealera, la yerbatera, la tecnológica. Y si bien, bueno, venimos con un proceso por todos conocido, con ciertas dificultades, vamos a tener noticias en poco tiempo, como estamos ya encaminando una solución al problema que en algunas semanas más se conocerá. Muchas gracias. Ministro, bueno, raro esto de inaugurar una fábrica en este momento del país en el que las fábricas están cerrando en el resto del país. Y es una señal de la voluntad del gobierno de la provincia, de la voluntad del gobernador y de una actitud, siempre digo, una actitud activa. No es esperar a que las industrias vengan. A las industrias hay que salir a buscarlas, mostrarles lo que tenemos, gestionar junto con ellas las dificultades que van surgiendo con el camino, trabajarles lo que se ha hecho acá y, bueno, este es el resultado. Bueno, para nosotros, desde el lugar en que estoy, la preocupación de encontrar alternativas de solución es importante. Esta es una de ellas. Ya algunos intendentes habían trabajado sobre esta luminaria LED adquiriendo en otro espacio, pero ahora lo tenemos acá, pudiendo dar trabajo a misioneros, pudiendo los misioneros adquirir en este espacio. Y bueno, creo que desde el área de gobierno se les ha brindado fundamentalmente a los intendentes la posibilidad de adquirir estas luces con grandes beneficios y nosotros desde Emsa, poniendo donde se requiera el personal, para eso hemos invertido en elevadores, para poder prestar mejor servicio, en posadas y en el interior. Así que en eso estamos. ¿La reducción del consumo energético es el principal atractivo de este tipo de tecnología? Sí, la reducción, hay falta de energía en realidad. La problemática de no encontrar los medios necesarios para producir más energía, va a hallar de que nosotros estamos trayendo hoy energía a algo de Paraguay, es una ventaja, pero el 60% de ahorro en energía es importante, para los que tienen que pagar, porque tanto los municipios como escuelas, como dice el gobierno, tiene que poner ese dinero para cubrir los costos básicos. Así que esto va a beneficiar a muchos sectores de la provincia y nosotros como empresa nos va a reducir quizás la problemática de endeudamiento que están teniendo algunos sectores. ¿No? ¿No?